¡Hola chicas y chicas de YouTube! Esta me llama mi prende la radio que estoy saliendo en YouTube Bueno pues en el video de hoy voy a estar haciendo la continuación del visitando casas de subs Ya que pues una parte se lió mal y algunos de los que eran primeros pues mala suerte para ellos No sé si ahorita están todos pero pues estuvo uno de ellos que era el señor Don Pancho Y bueno pues así que vamos a visitarlo y ahora vamos a visitar el primero de él Así que empecemos Ok, tu casa, vamos a su casa porque pobrecito hijo que estaba esperando todo el día Y pues el video no se publicó Pobrecito Ok La mesa habla dicen Bueno pues vamos, 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 vamos Ok, 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 hace tepe Tepea Voy a decirles que se hagan tepea a mí todos Tepea a mí todos Voy a invitar a familia a todos No, no, no Invitar a la familia Invitar a la familia, invitar a la familia Invitar a la familia, invitar a la familia La suerte es los que no, no acepta Ok, ya estamos en su casa No, 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 voy a cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos Ok, ya No vimos, vimos una parte Pero podemos chequear que la casa es la misma que mi casa Oh my gosh Es la casa multimillonaria, multimillonaria se llama Así que pues vamos a iniciar No sé dónde están los demás chicos Creo que están haciendo CTP Pero como que no salen, viste Bueno, vamos a entrar Ok, vamos a ver Podemos ver una poquito de la parte que era esto Wow, hermoso ¿Te gusta mi casa? Está súper bonito Men, acá esta parte Me encantó porque es como una entrada que te recibe súper Hawayana, Hawayana, mi casa es tu casa Bien, es mi casa Vamos a ver qué tiene mi casa Ah, no, mentira Gracias Este, ay no, se me puso así Es que bueno chicos Está muy bonito Los hawayanos tienen así estas cositas Y pues es muy bonito eso Ah, no puedo salir Ok Aquí, vamos a ver qué canción tienen Tengo mucha curiosidad Ok, bueno Vamos a así porque seguro tienes derechos del autor Así que Esa es una habitación que creo que es tuya Pero está muy decente O sea, la veo muy elegante literal Mira Está muy bonita el blanco y negro Como les digo, queda súper bien Ok, bueno pues Vamos a ver Ok, aquí siento que esto no parece una sala Perdón, pero pues Cuando yo grabé en el otro video dijo que era una sala Pues no parece una sala chicos No parece Pero pues está Mucho mejor que pusieras más muebles Para que se vieran como un poquito mejor Te recomiendo el mueble que yo tengo Es como más grandecito Y pues acá tiene un espacio libre Mi mueble acá tiene un espacio libre Puedes entrar acá y sentarte Te lo recomiendo, de verdad Ok, bueno pues vamos a Si tú quieres hazme caso Si tú quieres no me hagas caso Bueno pues Vamos a ver a la cocina Ok, acá te vemos en la cocina Wow, está súper bonita La verdad como eres hombre Tienes unos gustos muy diferentes a los míos Así que no te puedo juzgar Pero sí me gustaría que acá hubiera un Un como que Un pequeño comedor Ya que eso sería muy bueno Como para en la cocina Yo acá tengo un bar Por eso es que no puse mi comedor Porque si no yo mi comedor lo hubiera puesto ahí Pero pues te lo recomiendo Si es que no tienes otro comedor Pues acá podría ser un buen lindo espacio Para que pongas tu comedor Ok, sigamos Qué hermosa es tu casa Bueno, vamos a ver Wow, amigo También este Esta pared creo que es diferente ¿No? Esto también deberías cambiarlo Porque blanco con blanco No sé cómo que No queda Bueno pues este Blanco con gris Se ve algo A esto es la zona de pets Me refiero Wow, esto lo vi Alina Yo me acabo de acordar Vi un video de ella Y estaba así Wow Yo en serio No hubiera imaginado eso Hacerlo Lo mío es solo acá En la zona de pets Muy escondidito Rick Vamos a pasar A la zona de arriba Acá es mi cine Oh, acá La verdad es que Su cine no está decorado Amigos Wow, wow, wow Pero está muy bonito Pero sí en el cine Tiene que tener unos colores Muy apagados O sea Como que muy oscuros Entonces sí No está tan decorado O dice no También Así que bueno Vamos a ver aquí Ok, este es el baño Wow, wow, wow Es igual Que el mío O sea Tiene la misma visión de baño Hay un jacuzzi Me metí a bañar Ok Hay un jacuzzi Súper bonito Hay una bañera Esto es para las mascotas Según yo Acá te podría decir De que pudieras pasar El jacuzzi Aquí en este huequito Si es que quieres Y pues aquí Ya tienes un espacio Como para poner los ¿Cómo se llama? Los fregaderos Para poner los fregaderos Como más de estas cositas Ok, vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir arriba Porque Uff, esta casa Tiene tres pisos Creo Wow, esta casa Está todavía en reconstrucción Esta habitación Así que vamos Pasemos a la otra Pues la verdad Este es hombre Así que tiene unos gustos Muy diferentes Puede ser que le encante El negro Así que no puedo decir Nada contra eso Aquí es la habitación De su prima Sí, porque me dijo Wow, la habitación De tu prima Para ser hombre La decoras muy bien La verdad Muy bien Como un gusto De alguien De una prima ¿No? Segura a tu prima Le encanta el rosa Y wow Porque digo No a todas las mujeres Le gusta el rosa Claro Pero pues al gusto De su prima Está muy bonita De la habitación De verdad Yo Yo no le dejo Vivir a mi primo Ni en mi casa Lo voto Que se vaya a su casa Ok Aquí no hay nada Ok Aquí te falta decorar Wow Pero Pues sí Este Está chévere Algo así Sin nada Vamos a bajar abajo Aquí te recomiendo Que pongas otro piso Ya que se ve como que No fuera divertido Algo así Como que se ve muy Muy apagado Ya Muy triste Pusieras algo así No sé Más bonito Que llame la atención Igual que en las paredes Como puedes ver Esto pareciera como si fuera Una fiesta Algo así Fuera una pared Más que tenga Así Como que llame la atención ¿Viste? Bueno Pero está hermoso Yo tengo Todo esto Todo esto No tengo para nada Yo solo lo uso Para jugar Literalmente Así que bueno Pues vamos a seguir Con otra casa Y la apuntación Que le doy A Don Pancho De su casa Es la siguiente Bueno pues A ti Soy un 9.3 Un 9.3 Un 9.3 Me encanta tu casa De verdad amigos Solo que Falta un poquito De decorar Y te entiendo Porque yo no decoro Ni casi nada Lo han decorado Mis subs Bueno Ok Noemi ha dicho Que quiere enseñar Su linda casa Así que vamos ¿Dónde están? Vamos a ver Pinkies Ay no 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 Por favor No No vamos a ver Ahí Ahí Ya está Ya está No vimos Nadie Nunca vio nada Bueno podemos ver Que ahí Podemos ver Que la casa De Noemi Es una casa Futurista Wow Eso me trae Muchos recuerdos Ya que yo Cuando empecé A grabar Estaba con la casa Futurista Bueno vamos A echar A chismos Entrar Para chismos Bueno Podemos ver Que acá está Noemi Recibiéndonos Con su espectacular Traje Bueno pues Acá es como Para donación Uy no Amigos No le doné Al primero Y tampoco Así que vamos Ah tampoco No puedo donar Me entienden Rato Soy Bueno pues Tampoco no sé Oh my gosh Oh my gosh Ese está Súper bonito Súper bonito De verdad El baño Wow Este parecería Como si fuera Una vitrina Mi mamá Quiere ponerle Así a la ducha Este Wow Está súper padre De verdad Se ve como Yo cuando estuve En un departamento De así Tenía así El mismo baño Con plantitas Bien bonito De verdad Bien bonito Tiene unos colores Preciosos La men ya está Haciendo su pop Más respeto Por favor Chicos Digan Voy a hacer pipí Adiós Por favor Dios Oh my gosh Oh my gosh No es que yo creo Que mejor no digo nada Wow Yo digo que ella Sí se lo merece My gosh No Yo no entiendo Cómo tienen paciencia Para hacer eso Men También cuentan Los escondites Sí Sí También cuentan Los escondites Porque puede ser Que los escondites Estén preciosos Ok Este Oye Aunque está Está chido Tu casa Sí Eso sí Se tenía que decir Yo no tengo Tanta paciencia Para hacer esa wea Bueno Está súper cool De verdad Vamos a entrar Aquí abajo Ups Amiga Nos fallaste En la fiesta Así que Ya bueno A ver Si estuviera aquí Decorada Pues probablemente Te hubieran dado Un 10 Pero no sé Amiga Wow No sé qué es esto La verdad Pero bueno Tienes un mini Jessica Te copiaron el bar Mi bar Mi bar ¿Qué hace acá? Mi bar Bueno 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 Acá no hay nada Casi decorado Te recomendaría Que en vez del blanco Pongas Como un color Más llamativo Ya que pues La piscina Podría ser una fiesta Como no la tienes decorada Te recomiendo Que lo hagas de fiesta Sería súper Súper cool Bueno Vamos a pasar Arriba Wow Me encanta que ponga Esos detalles de árboles De verdad Está súper cool Es como una casa Súper elegante Pues sí Yo también quiero eso Wow Qué bonito Este detalle No duermas Yo voy a dormir Wow Me encanta Me encanta esto Pareciera como si fueran Gratas Gratas Me encanta Esta chica Sí es que sabe Decorar muchísimo ¿Estás visitando Casas de fans? Sí Wow Todos ya saben Este capítulo Sí Wow Me encanta Esto como que No sé sería Pero yo lo llamaría Como un dormitorio Si es tuyo Wow Wow Lo amé Lo amé Lo amé Solo nos fallaste un poquito En la Oye men ¿Qué es esto? Una tableta ¿Qué es esto? Perdón amigo Este es un computador Perdón amigo Pero el computador No es tan largo Ok bueno Vamos a Tramposa Eres tú No Acá no hay nada Uy Se nota que no hay nada Ok Vamos a ver Si es que no hay Tienes lugares Tienes escondites Escondites A ver si es que Tienes escondites Porque si la escondite Está súper bonito Decorado Pues eso también Valen dos puntos más Chicos Dos puntos más Está súper decorado Si Aquí Pero no se puede pasar A ver Aquí hay un escondite Ah pero Ajá Ok Ah pero no lo ha decorado Pero sabe Que hay un escondite Ok chicos A esta casa Literalmente le doy Un 9.7 Ya que wow Es muy encantado Me ha encantado La cocina Wow Qué gratuidad El baño Todo está muy elegante Solo nos fallaste un poquito En la habitación de arriba Y un poquito en la fiesta Así que eso Te descuento Dos pequeños Tres pequeños puntitos Que es del 9.8 Y el 9.9 Y el 10 Así que por eso Te lo descuento Y ahorita Ya yo Ya me creo Totus Ya que estoy en descuento Sigues Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó De verdad Todas me encantan Yo no voy a decir Wow Yo no voy a decir Yo todas voy a decir Me encantó Ok Vamos a seguirte Pau Pau Ok Vamos 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 Está aquí Uy La mansión Qué chida Ah no No es la mansión Ah sí es la mansión Wow La mansión Wow Qué chévere Es de color verde Podemos ver que es la mansión Es súper chévere Wow Chicos De verdad Está súper cool Aquí Tiene como Tiene como Unas ventanas Trato de hacer Unas ventanas Algo así Me encanta esta sala Porque se ve que Somos vecinos Bueno pues Se ve súper Bonita Muy elegante Se ve aquí Y todo Wow Wow En serio Hay una zona Como muy escondida Para las mascotas Vieron Acá vamos a pasar A la cocina Bueno acá no Acá hay una zona Como divertida Para pets Pero entonces Me recomendaría Que pongas como El piso de madera Ya que pues Es para las pets Y siento que pues No No se debería ser Tan dramático O sea Esto yo pienso Que esto Debería ir acá La pared Esta Debería ir acá Aquí es Se vería muy bonito Bueno pues Acá es la cocina Está sencilla Y muy bonita Acá hay donas Y todo Para que hagas pizza Está muy bonita La cocina Bueno pues Vamos a ir arriba Oh Aquí hay una sola De grabación Como para que Publique Sus fotos Bueno en la miniatura De YouTube En todo caso Yo lo hago así Wow Está súper cute Ok Vamos a venir acá Oh Esperen Esperen Acá Acá A ver Wow Esta es la zona De bebés Está muy cool Así Este Yo opino Que la cambiarías Esto como un color No sé Celestito O algo así Se vería súper cool Y me gusta que todas Son de diferente color Porque pues una mujer Se puede Una bebé Puede estar en cualquier hogar Obviamente Porque no siempre Todas las mujeres Le gusta el color rosa Bueno Vamos a ver aquí El baño Increíble Yo nunca vi un baño Esto es como una Ducha Y esto como que Wow 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 En serio Qué bonito En serio Qué precioso Vamos a pasar Arriba Hay un pequeño piano Te recomendaría que cambies Este peso Ya que se ve como muy frío Vamos a ver Uh Acá es la zona De bebés Como un poco Como un poco Media rara Un poco como que confiesa Si tengo un escondite Ok Si es que Él Este pues Ahorita Tiene Un 9 Si es que Él logra 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 Con ese escondite Dos puntos más Pues tiene un 10 Porque No se sumaría 11 Solo 10 Así que Bueno A ver Vamos a ver Dónde está su escondite Ah no Usted Ok Ok Oh my god Oh my god Ya 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 Oh Wow Este es el escondite Wow Wow Aquí hay unas palmeras Súper bonitas Wow 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 Esta Wow No entiendo Pero que bello Amigos Wow Una camita Algo muy simple Que hermoso Bueno pues Ahora si Este vamos A salir Me encantó De verdad Que hermoso Me encantó Esta casa Así que A esta casa Le doy Un 9 Punto 9 Estabas muy cerca Del 10 Pero pues No se Como que algo Saltó Unas poquitas cosas Pero pues 9.9 Está super bien Y tienes toda la casa Decorada Así que Perfecto Bueno Estamos en trayecto Yendo a la casa De Loreisa Por favor chicos Yo no quiero decir Que una casa Es mejor que la otra Yo no quiero decir eso Ya se le estoy dando Mis opiniones No a su casa No a su casa Esa no es tu casa Esa no es tu casa Esa es la casa De soy el pato cuac Hey amiga Creo que te has confundido Ah Yo pensé que esto Decía aquí amiga Así es tu casa Bueno Este no Solo yo estoy decorando De sus decoraciones Y pues la verdad Me encantó La decoración De Fobbit Me encantó Pues Yo no estoy haciendo De menos a nadie Vamos a Wow Me encantó Pero aquí amiga Como que te falta De colar un poquito Más el pisito Para que ya no esté Tan No sé Apagado Aquí Oh Oh my gosh Que dice Que dice A ver A ver Uy Esta parte me gustó No sé por qué Pero me encantó Esta parte Lo siento como muy Playero A ver señor Deme una coca A ver que hay Pastel chocolate Con crema Fresa Donut chocolate Y fresa Bloxy cola Acá se dice coca cola Acá en Perú Este Palomitas Y hot dogs Oh Es muy bueno Cuando salgas De la piscina Para que te compres Algo de eso Y para que te Y después de dos horas Tienes que comer Después de salir De la piscina Así que Gracias Dicen Está muy linda La verdad Me encantó Wow Wow Ay Me olvidé Me encantó Me encantó Tu casa Me olvidé De decirles Que no me pregunto Y no quiero sentir Mola a nadie Así que La mía Sí Bueno pues Este Vamos a seguir Recorriendo Así que Dice acá Tiki Bar Pull Ok bueno Vamos a ver aquí No se nos ha recto Wow Men Se ve igual De elegante Que Wow Tiene las mismas Gradas que Noemi Yo pensé Que era original No de Noemi Bueno Entonces me lo copio También Ok Wow Está súper chido Próximamente Voy a utilizar Es que yo Literalmente Yo me quedo Con lo opuesto Yo no cambio Mi casa Después de años Después que Cambie mi casa Wow Está en serio Voy a hacer Esto sí voy a hacer Voy a cambiar La habitación De Fizzy Por mi ropero Ok Wow Oh my god Esto No sé qué es Pero está súper Como una barrera Algo así Está padre Esto me imagino Que es la zona De los bebés Está muy Ese es el baño Que solo tiene Men ¿Dónde vas a hacer Tus necesidades En la tina? No mames Que asca Una mentira Amiga Te recomiendo Que pongas Un sanitario Ok Bueno Vámonos A ver aquí Es que son Mucho Así que lo voy a hacer Rápido Ok No sé cómo poner En cámara lenta Así que lo voy a decir Rápido Ok Bueno Está muy bien Me gusta Bueno Me tomé Unas paletitas Para que sea más rápido Así que bueno Wow En serio Cómo lo decora Yo no entiendo Tiene un escritorio Men Está súper bonito Aquí Oh Aquí no ha decorado Nada todavía Uh A que tampoco Está en remodelación Vámonos Vámonos Está súper bonito De verdad Me encanta Me encanta Me quiero comprar El departamento Pero a la vez Oh Acá está cerrado Amiga No 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 Esto no se vale Te voy a poner un cerro Ah no Me traje Wow Wow Oh my god Bueno chicos Acá podemos ver Wow Wow Me encanta la cocina De verdad Está súper cute Vamos a entrar aquí Wow Wow Mira Puedes Acá sentar Wow 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 A leer un libro Está súper padre Patitos Acá se puso sanitario Sentar Wow Está súper cool Ok Voy a ver Aquí Oh Unas áreas verdes Para las mascotas Eso sí Voy a dejar aquí A mi tortú Bueno Voy a dejar aquí A Mi dragón de escarcha Para que duerma Porque el pobre Uf Ok Bueno Vámonos Vámonos Voy a subir las escaleras Ok Solo personal Totalizado O sea solo yo Excuse me Yo también Ok Ah Acá no hay nada Casi decorado Por eso dice que solo ella puede entrar Oh my god Están ruinas Amigos Oye una pregunta ¿Cuánto cuesta el VIP? El VIP cuesta 400 450 Creo Ni yo sé Amigo No sé No sé Pero ahí te digo después Creo que No sé 400 O 500 Algo así Creo que a mi no me sale Porque ya lo compré Ok Sí Solo como que es para ella Y no hay nada de colado Ok Ya sé El puntuaje El Pun Tuaje Pun Es Es Ay no sé de dónde salir Dónde se sale Aquí Aquí ¿De dónde se sale? Amigos Ayúdame Que me quedara atrapada Aquí Aquí Ay ya Uf Aleluya Gloria Aleluya Y la de Pau La otra vez Que no participó Ok ¿Dónde está Pau? Ok Está bien Ah Mi comienza Bueno Vamos a Le voy a dar Un 9 Punto Buen trabajo Ok Pau Sigues Pau Sigues Pau No sé que no es Pau 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 Sigues Paulina Arre Sigues Pau Es hombre ¿No? Pau 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 No quiero No quiero No lo tiene decorado No lo tiene decorado Y por eso es que no 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 quiere Ah no manches Bueno ya que Siento que no lo tiene decorado Así que por eso no nos lo quiere enseñar Milurochis Hola Luis Cada vez que la boca me muerde Vamos, 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 vamos Acá está Pau Pau Seguí antes que tú Piense Mira me quiero comprar este Esperen chicos Antes de que venga Pau Pau Me quiero comprar este Esta es 2000 ¿Me lo compró? No sé, no sé, no sé Después veo Ok Vamos, vamos, vamos No me importa esta Pau Pau presente o no Vamos a ver su casa Oh Wow Le gusta el color rosa ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué chido! Men Es un O sea, es un Men, es un corazón Pero como 3D ¿Viste? Wow Increíblemente Men, qué bonito Ay Bebé, dice Soy una bebé Men, acá parece que hay sangre Es sorprendente Oh wow Wow Wait, esto lo estoy diciendo Miren, este piso es súper bonito Y queda Bueno, con esto no Pero queda súper bonito esto De verdad me encanta Y está bien que combinen Como, no siempre que todo sea blanco y negro ¿Vieron? O sea, que combinen un amarillo o un rojo No va mal Siempre va bien Perdón si interrumpo No pasa nada No pasa No pasa nada Eh, bueno Eh, bueno Oh, oh Eso es Eso existe O él lo ha puesto Sí, ¿qué lo ha puesto? Eh, en serio Qué creatividad Men Para ser un hombre Y me ganen En creatividad Men Yo, yo Yo ni sé qué hacer en mi casa Pets Amigo, si te la rifaste O sea, te la rifaste Con De ponerlo esto Pero Ven, qué pedo con el piso Amigo No queda Estás poniendo un color rosita Con algo Exagerado Pues la verdad No crees Pero no te ofendas Pero pues no No queda La verdad Eh, baño Oh, wey Todos están haciendo Ese tipo de baño Falta la Antonella La verdad Pues yo lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer De verdad Voy a estar viendo Videos de cómo hacer Tu casa bonita Y lo voy a hacer Wow Uh, uh Uh, good Ok, eso es una Fiesta Creo Que es una fiesta Y acá arriba hay un Vamos a decirle Que tiene un escondite Me siento como una reina Vamos a decirle Pau Eh, acá está Se la gió 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 Acá está Estoy con Anto Pau Ay Pau Pau Creo que es él ¿Tienes escondite? No, no lo he hecho Ok, entonces se queda Con un 9.2 Se queda con un 9.2 Si hubieras hecho Tu espaldita pues Hubieras un 9.4 Pero bueno pues Anto Oli Oli, Oli, Oli Daniel Prud Oli Amiga Me muestras tus pets Siento que me voy a hackear Jeje ¿A qué hora subiste el video? Puf, amigo Creo que lo vas a ver mañana Mañana Porque falta editar Y bueno pues Ahorita voy a visitar Casas de otro sub Así que bueno Vamos a ver ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ok chicos También Antes de que pasemos A la otra casa Les quiero mandar un saludo Al señor Don Pancho Al señor Agustín Ah no Al señor Agustín Estoy loca Y que les quiero decir De que conozcan A mi hermano Pelito Sinito Aquí está Se llama Pelito Sinito Porque es muy junior Ok Acá mi Janet A mi Luchi Sé que no me han extrañado Algunos de su casa Pero igual les estoy Noemi A Agustín Ah ya lo saludé A Leon Allá este de Don Pancho Y a Pau 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 Y a Fobit Me olvidé de Fobit 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 Un saludo para Fobit Se ve re raro Parece un extraterrestre Este men Jejeje Alguien acaba de salir De mi casa Alguien acaba de salir De mi casa No 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 Muy mal Muy mal No pueden salir De mi casa Men Ah Remy Ah esta no es mi casa Esta no es mi casa Igual voy a quedarme Me dijeron que esta Esta casa era como mi casa Así que Vamos a ver como reacciona Cuando esté Durmiendo arriba Voy a dormir Voy a dormir Me ve muy raro El Pelito Sinito Voy a dormir En la habitación De su prima No va como es Corre 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 Zeta 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 No 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 Ya no lo puedo borrar Zeta 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 No Se durmió Janto Esperen Hay un rato Pauseo Porque voy a estar Jugando con ellos Zeta Zeta Men Están pisando Mi cuerpo Esto es en mi casa Zeta 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 Se durmió En mi casa Me estoy muriendo No me voy a ríe No me voy a ríe muy fuerte Porque ustedes saben Como yo soy de lo que Ríe muy fuerte Porque todo está durmiendo Así que hay que tener Consideración Otro que está pisando Otro que está pisando En mi cuerpo Zeta 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 Voy a hacerme la dormida A ver A ver Vamos a hacernos Que no sé Quien cambió Mi habitación Es rip Anto Espera Ay no es mi casa Bueno pues Ahora sí Este Vamos 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 Anto ¿Me puedes decorar tu casa? Anto ¿Qué? Vamos a mi casa Vamos a mi casa Vengan A mi casa Vengan a mi casa Oh Anto Me tengo que ir Bye Bueno un saludo para Fobit Oh no Un saludo para Fobit Dice que ya se va No No nos va a estar Poder acompañarnos Bueno pues Fobit Un saludo para ti De verdad Este Duerme Si no te dan con la chancla Así que Vamos 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 a mi casa Vamos a mi casa Vamos a mi casa Vamos a mi casa Por favor síganme en tiktok Que me estoy volviendo loca Ya no sé qué subir Tengo 50 seguidores en tiktok Porque subo solo 2 videos Sigamos a los 100 Voy a seguir a todos mis seguidores Muy buen trade Muy buen trade Muy buen trato Ok Solo estoy siguiendo Algunos Ya que solo estoy siguiendo Mis primeros subs Así que bueno También sígueme En instagram ¿Cuántos seguidores Tengo en instagram? ¿100? No ¿46? Ay amigos Ayúdenme Creo que la única Plataforma que tengo más Es en youtube Y estoy muy feliz Porque ni en mi cuenta Verdadera de tiktok Tengo bastantes Men Tengo 200 O 300 Creo 400 No me acuerdo Cuántos tengo 500 Sentados Todos sentados Vamos a secarnos Este tocino Que me está cayendo mal Ay que te abro Men Men Yo tenía Una muñeca Que cantaba lo mismo Y yo bailaba Vamos a Ay Quiero encontrar Al perezoso De linita Lina Yo sé que tú Estás viendo esto ¿Por qué no me sigues? Ah no mentira Ok Un saludo para Fobit Ay si estuvo Fobit Le van a dar Con la chancla Pero él estuvo Fobit A Don Pancho A mí Ah no mentira A Camillaner A Pau Pau Y a Noemi Y a A Mateo Cani Y Vamos a subirle La canción Aunque me den Copyright No Mami que tú quieres No me darán Copyright No no A ver vamos a subirlo Tantitito No seas así Ah no Estaba saliendo El de Espérate Hola Ya listo Ok Bueno chicos Ahora sigamos Visitando La casa De otros